Dios te bendiga, bendiciones para ti en esta preciosa tarde, te bendigo en grande y declaro que el cielo se te abra a tu favor y que todo lo que tú anhelas en el Señor sea de mucha bendición para ti y para tu familia. Hoy quiero por favor que este video llegue a tu corazón y lo guarde para siempre, porque hoy es el día donde Dios hará tu milagro. Hoy es el día donde Dios te va a entregar lo que tanto tú anhelas, lo que tanto por mucho tiempo tú has querido realizar. Y llegó la hora, voy a hablar con personas que han sido cobaldes en estos caminos y los cobaldes no entran a renunciar. La Biblia dice que el reino de Jehová sufre violencia, solamente los violentos los van a arrebatar. Y hoy quiero hablarte de algo que tú tienes que entender por qué Dios te llamó, por qué tú eres perseguido, por qué el diablo te hace guerra, por qué a veces tú dices, pero por qué yo sufro de enfermedad, por qué el diablo me ataca a mí, por qué mi familia, por qué, por qué es por el ministerio, el llamado que tú tienes, el llamado que tú tienes, es un llamado espectacular que Dios ha permitido que tú lo tengas, porque a lo grande Dios tiene para ti. El diablo siempre ha querido hacerlo contigo y quitarle la felicidad, el amor y todo, pero no puede dejarte engañar. Quiero leer por favor un texto bíblico, por favor rápidamente, quiero que se vaya conmigo en Salmo 142.7. Salmo 142.7 es una palabra que el salmista está hablando aquí profundamente grande y dice saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre, me rodearán lo justo porque tú me serás propicio. Wow, qué palabra, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorarte. En un momento el salmista se sentía atribulado, perseguido por muchos enemigos, porque recuerda esto, David fue un hombre amén que Dios llamó de una casa que quizá la gente no decía que David iba a ser un rey o que David tenía un principio que el Señor iba a usar fuertemente, en una condición que lo iba a llevar a un logrado y a un nivel profético que la gente lo iba a conocer. David fue un muchacho que siempre se mantuvo en el campo, detrás de su oveja, tranquilo, pastoreando en silencio, era menospreciado por su familia, por sus hermanos, por todo el mundo. A David nadie lo quería, quizá la gente no creía en el llamado a David, pero un día Dios decidió colocar a David en un lugar que quizá tú crees que nunca iba a ser colocado y fue el lugar donde Dios le entregó su victoria y fue cuando él mató a Goliat, donde le cortó las cabezas, donde él fue a llevar a sus hermanos, le fue a llevar comida, pan y leche y aún fue a llevar también una prenda a su padre para que vea que su hermano estaba bien y dice que ese día él ve ese gigante que está medrentando a los hombres de Dios, al pueblo de Jehová, diciendo que salga un hombre bravo a pelear conmigo. Cuando David escucha esto, el Espíritu de Jehová entiende a David y David dice, pero ¿cómo que este es el circunciso de este hombre? Están medrentando a unos hombres que son marcados por Dios y David entendía que ese hombre que está medrentando a los hombres de Dios era igual que los que estaban en el campo, que él mataba a los osos, lo devoraba a todos. Entonces, el hombre que porta el Espíritu de Dios no puede tener miedo. El miedo es algo tan terrible que te quita el valor para tu oral. El miedo es algo tan terrible que te quita el valor, el deseo de tu vivir. Entonces, un evangélico que tenga miedo nunca puede ver el reino de Jehová. ¿Qué Dios te ha dicho a ti? ¿Qué palabra Dios te prometió a ti? ¿Por qué el diablo te ataca a ti? ¿Por qué tiene guerra? ¿Por qué tiene persecución? ¿Por qué el diablo quiere quitarte la felicidad en tu casa, la felicidad en tus hijos? Porque el diablo sabe que dentro de ti hay algo que tú tienes que si lo sacas a flote va a romper la tiniebla, va a romper el diablo. Entonces, en ti hay un miedo y ese miedo hay que sacarlo hoy. Cobarde es aquel que no ora. Cobarde es aquel que en medio de una enfermedad te rinde. Cobarde es aquel que en medio de una circunstancia suelta la toalla. Cobarde es aquel que en medio de una circunstancia o en medio de una crisis o de una persecución se detiene. Y tú tienes que aprender que el cristiano tiene que aguantar guerra, que el cristiano tiene que aguantar batalla, persecución, dificultad de lucha. Si tú no aguantas guerra, si tú no aguantas trompeza, entonces, ¿qué cristiano tú eres? Tú tienes que entender que el golpe es más grande cuando el diablo te amenaza. Yo siento a Dios. Y cuando el diablo te amenaza es porque tú tienes algo grande que va a salir a flote, algo de camino bien. Nunca Satan ataca a un cristiano que sea flojo, ataca a un hombre que tenga ministerio, ataca a un hombre que sea llamado, ataca a un hombre que tenga palabras. Nunca te sorprenda cuando el diablo te ataca. La Biblia dice que si el mundo te acepta, hay problema, pero si te aborrece, alégrate. Si el mundo te aborrece, alégrate. Ahora, si te acepta, hay problema. Si el mundo no te puede aceptar. Si la gente habla bien de ti, entonces tú estás mal. Pero si la gente te levanta calunia, habla mal de ti mintiendo, entonces hay algo que viene que a mí no viene. Entonces yo vine a hablar con alguien que está como David en la cárcel y está metido en una cárcel de la aflicción, de la amalgura, de la guerra, de la batalla. Y no puede salir porque su amalgura lo está matando. Y dice el Señor, ¿hasta cuándo tú vas a estar amalgado? ¿Hasta cuándo tú vas a estar así? ¿Hasta cuándo tú vas a estar llorando pensando que Dios te abandonó? Hey, brother, analiza, piensa. Hey, reflexiona que Dios te llamó para ver cosas grandes. Este es tu año profético de ver cosas grandes en Dios. Oye, recapacita, por favor. Señor, no dejes que el diablo te quita la opción que porta. No dejes que el diablo te quite lo que tú tienes de parte del Señor porque el diablo quiere afligirte. El diablo quiere golpearte. El diablo quiere darte donde más te duele. Y tú no puedes aceptar que las tinieblas te golpeen. Tú no puedes aceptar que las tinieblas te quiten el gozo. Tú no puedes aceptar que las tinieblas te quiten las palabras que Dios te dio a ti. Y cuál es el miedo, cuál es el pánico, cuál es el terror. ¿Por qué el diablo te está golpeando? ¿Por qué el diablo te está golpeando? ¿Por qué el diablo te golpea? ¿Por qué el diablo quiere que tú quite la gracia que Dios te entregó a ti? Porque lo que tú tienes fuerte. Vine a hablar con alguien hoy, en esta tarde, que está metido en la cueva, hermano, de Adulán. Y en la cueva de Adulán, los que están los afligidos, los que están los abatidos, los que están, hermano, gente sin propósito, gente sin meta, gente mal. Compártetela ahí, por favor. Ahora, vine a hablar con una mujer, con un hombre que está diseñando a ver gloria. ¿Qué es lo que está pasando con tu ministerio? ¿Qué es lo que el diablo quiere? Hermano, el diablo quiere agarrar tu ministerio, hermano, y enterrarlo. Tú tienes que ser una mujer de valor, un hombre de valor, un hombre de principio, un hombre de reino. Un hombre que marca la gloria, un hombre que marca todo. No te rindas por cualquier adversidad, no te rindas por cualquier que diga a alguien. El diablo siempre se te va a levantar. Habrá guerra en el camino, habrá dificultad. El diablo te va a golpear. El diablo va a decir que tú no eres de Dios. El diablo va a hacer cosas grandes contigo para matarte. Pero recuerda esta palabra, el propósito de Jehová no se va a detener. El propósito de Jehová va a seguir caminando. El propósito de Jehová se va a establecer en ti. Llegó la hora. Hablo con una mujer que está pasando un momento terrible, un momento de batalla. Y ha pensado que todo lo perdió. Ay, Padre amado. Y dice Jehová, vengo a darte fuerza, por favor. Vine a hablar con alguien, a darle fuerza hoy a alguien que está metido en la cuba de Dulán. ¿Cuántas veces el diablo te dijo a ti, mátate, quítate la vida, nadie te ama, papi no te ama? Pero vengo a decirte que en medio de tu batalla Dios está contigo. Que en medio de tu crisis Dios aceleró un paso sobre ti. Que en medio de tu adversidad Dios te marcó para ver cosas grandes. Si estás metido en la cuba de Dulán, Dios te va a sacar de ahí porque es el tiempo. El diseño de Dios no permitirá que el diablo te hunda. Gente, metió en la cárcel, abandonado, con ministerio. Oh, wow, levántate. Mira, yo vine a hablar con alguien, por favor, levántate. Y vas hasta ahí, Enzo, levántate. Este es el tiempo de tu agarrar tu espada. Este es el tiempo de tu agarrar tu ministerio. Este es el tiempo de tu acelerarte. Este es el tiempo de tu decirle al diablo, lo que es mío nadie me lo va a quitar. Lo que es mío nadie me lo va a quitar. Este es el tiempo de Dios. Cuando hay un diseño, cuando hay una gloria, siempre el diablo te va a detener. Hermano, si el mundo te acepta, dice la Biblia. Ey, revísate. Si te aborrece, gózate. Si tú pones un negocio y el diablo no lo golpea, no es de Dios. Quítalo, 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 quítalo rápido. Si te casaste y no es crítica, deja eso, que no es de Dios. Lo de Dios trae guerra. Lo de Dios trae persecución. Lo de Dios, hermano, trae ensanchamiento, pero también va a traer un momento lágrimas. Porque Jesús dijo una palabra. Que por causa mía tendrá aflicciones. Que por causa mía vamos a ser perseguidos. Que por causa mía el diablo se nos va a levantar. O sea, ¿cuál es el miedo y el pánico hoy? Hablo con alguien que está pasando por un momento terrible. Y el diablo está golpeando. Y a ti, que tú me compartas este like, por favor. Compartas esto. Que vine bravo con el diablo. Vine bravo con Satanás. Ay, Padre amado. Y hoy es el tiempo de que Dios te acelere. Ay, Padre amado. Hoy es el tiempo de que Dios te acelere. Al propósito eterno de Dios te vas a llevar. Vive la vida como un rey. Vive la vida como un hombre que tiene ciencia bíblica. Vive la vida, hermano. Hazte loco. Si el diablo te mandó a enfermedad, hazte loco. Si el diablo te subió la presión, hazte loco. Si el diablo te está golpeando en el corazón, hazte loco. Hermano, si el médico te dio un diagnóstico, hazte loco. Hermano, la única cura para la enfermedad, ¿sabe cuál es? Cristo. ¿Y sabe cuál es la otra? Hazte loco. Si David no se hace loco, las cobras de Duran lo matan. Sus enemigos lo perseguían. Y él dijo, saca mi alma de la cárcel, porque cuando tú estás en la cárcel, tú la adoras. ¡Uh! Es caba chama y ensu. Cuando tú estás en la cárcel, tú no la vas a Dios. Cuando tú estás en la cárcel, te sientas atribulado. Cuando tú estás en la cárcel, tú no tienes deseo ni de orar. Gente que se acuerdan sin orar. Gente que no ayunan. Gente que no hablan. Gente que se afligen por cualquier palabra. Y eso no es así. No podemos afligirnos por cualquier palabra. Gózate. Alégrate. Vive la vida. Sonríe. ¡Ey! Da el paso de vencedor. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres de los que vence. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres de los hombres y de las mujeres que son guapas en el Señor. ¡Ey! Padre amado. Padre amado. Tú eres de las mujeres que por encima de lo que diga el diablo. Tú estás siendo bendecido. Dime qué guerra tú tienes. Dime qué batalla está pasando contigo. Hoy el Señor te está llamando porque llegó la hora. Si estás triste, comparte este video. Si estás pasando por momentos de batalla, comparte el video. Pero vengo a decirte hoy que Dios está contigo. No hay guerra que Él nos vaya a quitar. Quiero orar por ti también. Corre, por favor. Señor, Señor, todo el que está pasando un momento terrible de batalla en este momento. Que sepa que Dios está con Él. Que sepa que Dios lo va a bendecir. Todo el que está pasando, Jehová, momento de aflicción. Que entienda que Dios está con Él. Y que no hay circunstancia ni guerra que Dios nos resuelva. Todo Dios lo resuelve. Todo Dios lo hace. Todo. ¡Ey! Dios está contigo. Dios está contigo para darte la victoria. Entiéndelo. Si hoy te levantaste hoy, en este día tan especial. Dios te dio un año más de vida. Dios te entregó más años de vida. Puedes en 10, 5, un mes. Dios está contigo. Y la felicidad más grande se llama Cristo Jesús. No hay nada como Él. Él lo llena todo. Él da vida. Él da salud. Él da amor. Él da todo. Cuando el hombre se te va. Cuando la gente se te aparta. Dios queda contigo. Dios fiel. Dios es verdadero. Dios es el único fiel y verdadero. Hoy tú necesitas Jesús. Hoy tú necesitas Jesús.